Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, tú también te estás enamorando de mí. Y hay algo que me arremata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me cantas y se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Ey, DJ, póngale la música a quien le gusta, una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Ey, DJ, póngale la música a quien le gusta, una para quien se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Ey, así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Ey, así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Ey, DJ, con mi reggaetón, veo a full, va a pasar la cool, hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú, solamente tú. Yo me imagino en la playa, contigo un cielo azul. Sobre la arena, tu piel canela, entramos en calor, no vale la pena, contigo nena, se pasa mejor. Ella se deja sentir dentro del club, ey, DJ, repítame la canción, todos la quieren, pero ves conmigo, que se queda bailando, hasta que salga el sol. Desde que la vi, se metió en mi cabeza, está buscando que, la quiera y que, me deje llevar por la marea. Le está gustando y, no quiere que lo sepa, pero tu mirada no me engañe, tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ, repítala otra vez, que con esta canción la encontré. Ey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Ey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Ey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo. Ey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Ey. Uniendo fuerza, potencias musicales, ciencia, el capitán Yandel, nueva generación, Sony Music, Tiny, Air Candy. Gracias por ver el video.